Lo que las personas creen que se necesita para hacer en separador Acuarelas Agua Pincel Papel Lo que en realidad se necesita Acuarelas Gotero Godetes Cel Pinceles Borrador y lápiz Reglas Plumas Agua cálidos y fríos Trapo Pintura acrílica y tinta Cinta mesquín Colores Tapete de corte y cúter Papel Fabriano